¡Ay, a ver, Narda! ¿Qué pasa por acá? Está rico, está muy líquido. Y te chorrea y el hummus... Tienes que poder levantarlo. Tienes que quedar armaditos. Tienes que poder untarlo, tienes que resistir. Es como un caballito de batalla, el hummus. Tienes que resistir más. De sabor está muy bien. ¿Qué es lo que tiene mucho aceite al final o mucha agua al principio? En realidad es como que le pusimos aceite de oliva para empezar a ponerlo un poco más cremoso, porque la realidad es que podríamos haberle sacado uno por uno la piecita del garbanzo. Y para poder hacerlo mejor le pusimos último chorrito del caldito del jugo de cocción. Ok. Capaz ahí era como ir regulando eso primero, procesar y chequear, pero de sabor está súper bien. Ok. Solo la textura, pero también hay que correr y... Y los chips están bien fritos. Están súper bien, están crocantes también. Para mí está muy rico el babaganullo. Está muy rico, dudé al principio cuando los habían cortado tan finitos que quede seco, se siente el ajo, pero se banca, está bien. La pasa, como dijo Cris, le quedó súper bien, equilibra ese ajo. Está limonado, pero yo le pongo limón a todo arriba, así que está bien. Pero están las dos cosas muy ricas, la textura del hummus se... Como que... Si los ves así, ya este se te cae y el otro se tiene más. Como que ahí hay algo. Si hubiese sido los dos más líquidos, es un estilo. Ok.